Oye lo que es, no es fronteando, pero que somos millonarios. Millonario no es de boca con los dos bolsillos rocas. Tú te aclaro que soy rico, por eso es que te sofoca. A que no me topa que te piso con la troca. Tú eres rico de mentir, igualito que to' tu ropa. Millonario, tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los secarios. Millonario, 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 millonario. Tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonario, 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 millonario. Millonario, 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 yo me busco todos los días y tengo pa' gastarlo a diario Millonario, 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 yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Ahora como arroz con huevo porque a mí me da la gana De lejos a mí se me nota que me busco fila y lana Voy matando pides mal en Miami dando la para Tu cuenta de banco se ve que está falta de cuchara Pidiéndome la descapo, yo viajo pa'l mundo entero A los floma y weder contándote mi dinero Me respeto el dinero, este mago no lo quiere Y como decía el monkey pa' que te va el paquetero Tienes que moverlo con tu olla Y en la boca que yo lo gasto a to' loli-buton Que tiene que hacerme el saludo y tú eres Mati el patrón Ando con un pitalón que sale por el pantalón Y sus mujeres me lo maman como Silvia y Tretalon Yo doy nota y la pongo como tengo calderón De tu pastilla don al dron y vinieron el vasofón Ese me tiene chuki con lo de asado como un ladrón Y si es que un millón paga hasta lo en la santa o en el bron Y el miedo que le tiene a la grecia Millonario 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 Como viejo millonario siendo un nene Conmigo no ¿Y qué es lo que? Tú estás lleno de odio porque pilas me busqué Conmigo no ¿Y qué es lo que? Tú estás lleno de odio porque pilas me busqué Nigue Millonario Sin valía de verdad que tú eres millonario Millonario soy De verdad no de mentira Yo tengo tanto dinero Que hasta tu mujer se mira Tengo un coro acelerado Por si acaso tú encontras piras Porque tú no eres de nate guapo No es como una cuida Yo soy yo, manito Yo no cuento con gente Ando en la calle mil locos que no es verente Pa' tú medir conmigo Tienes que pasar de venta el millonín Esto ya no lo veo ni con llegue Oigan que es lo que Ustedes dan de Granados, cebolla Ajo y de todo Millonario Tengo un cuarto pa' castinglo a diario Yo tengo cuarto pa' castinglo a diario Yo soy el que?.. da nota a todos los cappas y los cicarios Millonario, 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 millonario Tengo cuarto pa' castinglo a diario Millonario, 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 millonario Yo soy el que da nota a a los capos y los cicarios Millonario Claro que sí Un dat-Lenfoy Un dat-Lenfoy ¿Cuánto el dinero record? La Greña, hablamos ahora, igual que hasta aquí tiene su cuarto pa' que te clara un millonario de verdad, no es de juguete como ustedes Tú sabes que lo verdadero, la razón es que están aquí, hablamos ahora, el Jefe Récord